¿Esto no es un mapa si... Es un mapa si el tesoro mas grande de todos La caca noche la escribí para usted mientras dormía Y la hechice sin beso en la piña En todos mis años de barbero Este es el chico mas que lo he visto Y hechepep Hispano ¡Prime! Uno quedará en pie y el otro quedará en pie y el otro caerá en pie ¿Por qué desperdiciar pinas con tanto descuido? Esa taza voy a destrozar con mis propias manos ¡I'm a Scatman! Descansarás Jajajajaja Todos piensan que es un chico ¡Ja! Y Ereo eres una chica ¡Ja! ¡Sop! 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 Bueno, creo que es una chica Creo que es un... ¡Vacame! Eso me hizo creer ¡Sop! 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 ¡Ah! Flaviano No sé leer Yo sé leer Permíteme Querido Bowser Odio mi V... ¡Oh cielo! ¡Eris! Piste Y, al meterlos en tu... ri... Te las que en man el... Cerebro Es tocar chico Solo porque los demas lo hagan Esto significa que puedas hacerlo Hola niños, los divertimos mucho hoy Espero que lo hayan disfrutado Pero recuerden, los chicos son juguetes Pueden tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir cómodos ¿Dónde es eso? ¡Eres bueno! Saber es...